Este ha sido el sexenio del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas como parte de la transformación que ha tenido México, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto, quien convocó a sus elementos a seguir honrando su compromiso con la patria. Los llamó a que en estos tiempos de cambio y transformación nacional porten con orgullo el uniforme que los identifica como defensores de la nación y aliados de la legalidad y del progreso con estabilidad. Todos los mexicanos, empezando por el presidente de la República, sentimos una gran admiración por la valentía y el profesionalismo de cada uno de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, expresó el primer mandatario. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.